Somos millonarios, serios del cine o dioses del rock, pero no lo seremos nunca, y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy cargeados. No somos el doce que tenemos, no somos el contenido de nuestras carteras, no somos nuestros pantalones, no somos nuestra tarjeta de crédito, no somos la mierda cantante y cantante de los dos. No somos el doce que tenemos, no somos el doce que tenemos, no somos el doce que tenemos. Pudiera ser, yo hubiera olvidado el ritmo, para que no tuviera nada que vivir. Pudiera ser, pero no podemos resolver, esta forma es de la sensación, que no tuviera nada que vivir, esta forma es de la sensación, que no tuviera nada que vivir, esta forma es de la sensación, que no tuviera nada que vivir. Pudiera ser, pero no hubiera olvidado el ritmo, que si esto no pudiera duerme ningún pie, Pudiera ser, y de misericordia, ser al mar, voy hasta chocar por la pared. Pudiera ser, pero no puedo conseguir, Pudiera ser, pero no puedo conseguir, esta forma es de la sensación, que no tuviera nada que vivir. Pudiera ser, pero no tuviera nada que vivir, Pudiera ser, pero no tuviera nada que vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!